Sí, soy Crane. Le corté la mano a Ryze. Ah, eso es una mierda. Oh, qué onda, Troy? Está chameada, toda quemada. Sí. No. 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 Oh, quiero pasar por acá. ¿A dónde tengo aquí? Miren la transmisión que Tron... Casi me mato. Ok, vamos para allá. No, no necesito nada para... Está complicado hacer esto y acá hago así. Toma. Un zombie. Los zombies de los techos son increíbles. Casi me mato. Casi casi todo a puntito. Fiumba, fiumba. Ah, sí. ¿Por qué no deja de llegar de la cancha de trono? No, no. No importa cuántas veces lo veo, todavía no puedo creerlo. Un documento de desigualdad global global que surgió hoy en día que, si confirmado, implica la G.R.E. en una conspiración del crimen. Oh, sí. Oh, sí. En lugar de intentar encontrar una cura para el virus del Haran, según el documento, la G.R.E. tenía plan para armar y venderlo a la más alta. No. No. Qué hijo de puta, olé. No. 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 No, no. Me nostra lo perfecta cerró el aborto. Vamos por acá. Encuéntrate con Michael Jackson en las alcantarillas. Ok. ¿Qué dice? Oh, no te estoy leyendo, papá. No sé lo que decís. Fiumba. Ah, yo sabía que me iba a caer. Es muy complicado saltar ahí, ¿no? Vamos corriendo y fue... ¡Uy, la concha de tu madre! Están re locos los zombies, boludo. ¡Gracias cómo me corren! ¡Uh! ¡No, terrible lo que me corrió ese zombie! ¡Por Dios! Están re locos, boludo. Están re falopeados los zombies. ¡Uy, acá para dónde voy! Mirá, ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. No, guacho, y eso que no es la noche, ¿eh? Imaginate la noche, me van a cagar a palo, boludo. Va a estar complicado esto, ¿no? Va a estar muy complicado, ¿no? ¡Ah, flashe, boludo! Sí, pelotudo. ¿Qué te encontramos? Ah, una salcantarilla. ¡Uy, pero hay una banda de zombies acá! ¿Cómo crees que va? Ah, olvídate. Me re fui, boludo. Encuéntrate con Michael en las alcantarillas. ¿Quién es esta acá, boludo? ¡Alta paja! Vení por acá todos los días, ¿o no? ¡Re sucio! ¡Ah, tenia que salir por acá! ¡Ah, tengo que ir al principio otra vez, boludo! ¡Y este, boludo! ¡Uh, no! Me da cosa tocarlo, boludo. ¡Alto asco, boludo! ¡Subí! ¡Eh, qué fue ese ruido! ¡La concha de su madre, boludo! Imaginame, sale un zombie. ¡Ahí me muero, boludo! ¡Ah, está todo señalado acá! ¡No hace falta que haga nada! Bueno, ¿y acá? Botiquinazo, joya. ¿Y esto se rompe? ¡Uh, la concha de tu madre, boludo! ¡Está loco! No sabía que había uno. ¿Qué pasa? ¡No, otra vez, boludo! ¿Cómo sigo vivo todavía, boludo? ¡Ah, mirá! ¿Qué veo a los zombies? No entiendo, bueno. No sé qué es lo que vi. ¡Ah, bueno! Vamos a agarrar, ya que estamos. Ya que estamos, agarramos todo. Tranquilo, tranquilo. Me agarran unos ataques de repente, bueno. ¡De re pronto! ¿Dónde estás? ¡Tío! No me voy a asustar a ti, Michael. I'll take my opportunities where I can. All right, fair enough. Tell me what needs to happen here. Uh, well, okay. Um, I tried to finish the job, but I couldn't get past the night floor. Leave it to me. Bah, déjamelo a mí, claro. Hizo tanta cosa allá, boludo. Y plantar charges en algunos departamentos específicos. Bueno, eso va a hacer un patrón, ¿eh? Uno de los que no fuera de Haran puede errores es random. Si ellos pudieran explicarlo, todos nos van a ser realmente impresionados. Y si. Ahora, si estás listo, tu primer stop es en el 10º. ¿Listo? Coge los explosivos. Ok, dame los explosivos, va. No, ¿otra vez lo del explosivo? No me gusta, boludo. Ya tenemos mala experiencia con eso. Ya nos cagaron ahí, feo, ¿no? Te voy a pasar por acá, ¿no? Sí. Sube a la décima planta. Me imagino que hay un ascensor, hay algo, ¿no? La concha de tu madre. ¿Por acá? No, esta es la segunda planta. Oh, shit. Uh, se están recomiendo todo. Eh, guachines, estoy acá. Acá hay cositas ricas. Bah, un plástico todavía tampoco era gran cosa. Ya me da cosa entrar así. Eso no se puede abrir. Bueno, si me deja pasar por acá, porque calculo que es por acá. Sí, seguramente, bueno. ¿Se puede? No, no se puede. No, no era por acá. Acá para venir a hinchar los huevos, no más, boludo. No, bueno, me di por otro lado, entonces. Pero, perdón, si está todo cerrado, boludo. Por el ascensor, ¿no? 100%. No, no, porque no puedo pasar por ahí, bueno. ¿Para qué me culo? Me saqué una banda de guía. Por acá tampoco, boludo. Ah, qué pelotudo. Apretá el botón, tarado. Pero, ¿cómo puede ser que el otro se esté prendiendo fuego y este ande, boludo? Se tendrían que romper los dos a la vez, en todo caso. ¿Qué carajo? Ah, a este le falta la puerta, boludo. Oh, mirá. Está full ese zombie, eh. Está morfando con todo. Ah, un ruido encima. ¿Y este? ¿De dónde venís vos, papá? No, no te puedo pegar. ¿Escuché uno comiendo ahí? No, flasheé. Bueno. No, no, no. Estoy mal, estoy mal. Sí, 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 sí. Sí, 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 estoy bien. Ah, pero no veo nada si te pones así, boludo. Se tiene que poner bien. Ah, mirá. Otro, por favor. No, esto me manda. Es que no veo. Ahí está. Boludo, que le agarras esos ataques, bueno. Ahí está, boludo. Hay que subir, nada más. Si te pega unos saltos, boludo, parece Spiderman, el hijo de puta. Y de acá hay que ir para allá. Está, no era tan difícil, tarado. Bueno, acá están todos muertos. Pero ya me va a salir alguno, seguro. Va a salir algún hijo de mil. ¿Qué, lo puedo abrir? Ah, no, no, es para la basura. Sí, como me gusta la basura, así siempre conseguimos cosas buenas. A ver. Mirá, un chocolate en una casa llena de zombies. Un poco derretido, pero bueno. No, no, no. Ok, acá por acá, como que no veo una poranga igual. Pero... Decía, no es por acá. Ah, mirá, hay un... Hay un techo en el agujero, iba a decir. Hay un agujero en el techo. Departments 105, 106, 134 y 137. ¿Qué me dijo? Ah, así no se puede, boludo. ¿Viste? Mirá, quiero probar el arma, así te voy a cagar a bife. Fua, pega la armita, ¿eh? Mirá. Mirá como pega. Me voy a camuflar así y no me rompen tanto los huevos, ¿no? Total, creo que puedo ir así, con el linterno y todo. ¿No puedo pasar? Ah, ahí está. Bueno, ahí ya se están dando cuenta, igual. A casa. No, morite. Los voy a tener que matar a todos. Son una banda. Otra arma, otra arma. Este, este, este. Sí, sí, los cagamos a bife a todos. Quiero matar a zombie, quiero matar a zombie. Oh, toma, alta, gacha. Sí, 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 sí. Vení, vení, que te cago a bife, vení. Uh, mirá la que me esquivó, boludo. Fua, la que me esquivó. Tomá, esa no la esquivaste, ¿eh? ¿What? Habla ese, boludo. No, son muchos, son muchos. Pará un poco. Tampoco te serpé. No pega tanto, ¿eh? Tomá. Me gusta, me gusta esta, boludo. Es como más ágil, boludo. Podés pegar más. ¿Tenía una atrás? No, lo hallé. ¿Ve? ¿Ve? Que pega más, boludo. Buah, vale, también te digo. Me están cagando a par a mí también. No, igual, claro. Esta, esta barca más. Como que le podés dar a todos de uno, ¿entendés? De un golpe le das una banda. Buah, listo. Ya me hace mucho zombie. Este le doy al video pasada. Uh, ¿y este? ¿Qué? 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 Ah, a veces se los mato así, de una. Sí, sí. Alcancé, alcancé. ¿Y sabe qué? No, no, no. No, no. Sí, 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 sí. Listo, la mierda. Me hincharon las pelotas, boludo. Me hincharon las pelotas. Dale. ¿Qué querés? Dale, dale. Sí, sí. Vengan todos. Lo voy a cagar a tiro a todos. Tengo bala de sobra. Listo. Me hincharon los huevos, boludo. Ah, abrí todo el gas. Ah, voy a hacer mierda todo. Ah, buen. No tengo tiempo, ¿no? Ah, eso te iba a decir. Así agarro todo, tranca. ¡Ay, me cagué todo! Me hizo saltar, boludo. ¿De dónde salió? Me cagué todo. De la puta madre, boludo. ¿No cagás? ¿Te llegó? Bueno, ya agarré mucho. Listo. Dale, dale, dale. Corre, corre, corre. La siguiente habitación es acá. Y paso con todo. ¡Ve, ve, ve! Ah, mirá. Había uno en el piso. Quedate quieto. Ahí está. Están todos muertos acá, ¿no? No se hagan los videos, loco. Mirá cómo gritan los zombies de mierda. ¿Por qué no se callan un poco? Vená. Mirá, no paran de gritar, boludo. Están locos, están locos. Están infectados, obviamente. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, no, ya voy, ya voy, ya voy. No, este ya voy a voler y está infectado. Seguro. Coloca la bomba en el 134 y 137. Van, ya, ya, ya. Osa, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Cabezazo, cabezazo, pa. Uf, si no, se me apagó la linterna. Full tryhardonzo. Oh, cómo me gusta la pistol, guacho. Vamos matando a todos. Igual, ya te digo, ya no tengo bala, ¿eh? Me voy a ir con la metralladora, no me parece. No, bueno, vamos con el hacha. O sea, le tardamos una banda, así. ¿Ve? Te doblo el peso. No, 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 no. Y ahora van a salir una banda, ¿entendés? No, 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 no. Yo necesito armas, bol***. Te lo lamento, pero necesito armas. Bueno, acá, ¿ve? ¿Qué puedo dar así? Uh, va a explotar una banda eso. Corre, 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 corre. Ya te iba a decir, bol***. Iba a explotar toda la mierda esa. Bueno, no tengo bala. Vamos a ir con esta. Ya fue, bueno. Listo. Muerto. Muerto. Tu murió, vete. Ah, sí. Al toque. Mira, hay un todo lleno de ácido, ese. Eche un asco, bol***. Uh, qué feo de mierda. No, porque tengo que ir a los departamentos de aquí. Joder, puta, bol***. Que son los del juego. Mirá, te lo hacen para asustarte. Qué malos que son. Una cuerda. Esto no se puede abrir. Esto lo matamos. La mierda. Pasamos por acá. Qué hijos de p*** que son, bol***. Te cagaste, cagaste, cagaste. Sí, tal cual, bueno. Te lo hacen ahí, pum. What? Uh, me agarró el toflado, bol***. Bueno, tengo que... Acá es donde golpearon los zombies, me parece. Sí. Tengo que seguir subiendo. Ah, por acá, mirá. Oh, está la que llora, o no? Sí, estos son los bebés, me parece. Chau, hice un quilombo ese. Mirá, tengo que ir acá igual. Así que es un placer. ¿Qué? Un nene infectado, ¿no? Ah, mi brazo. Listo. ¡Uh! Tenía unos a los costados, bol***. What the f***, ¿cómo ibas a ver? Venga, venga. Da uno. Dale, hay otro que me está tirando. Mierda. Uy, boludo. Se me complicó, ¿eh? Se me complicó. Chau, chau. Tengo que empezar a repartir tiros, bol***. Chau, estoy re muerto, bol***. Estoy re muerto. No, encima yo me he tocado, bol***. Chau, me da ese cagé, bol***. Come, come, come. Eso, 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 eso. Que vengan todos para acá. Ahí veo uno. Otro. Bueno, a ese no se quiere morir. Listo. Listo. Listo, dije. Ese le di. Le di. ¿Quién más? ¿Nadie más? Por Dios, bol***. Me cagaron a bife. Me voy a ponerse serio ahí, bueno. Me hicieron gastar bala, ¿eh? El hijo de p***. Mira, dejaron todas las cosas tiradas. Listo. A la m*** el nene, bol***. Dejá de llorar. Qué asco, bol***, el nene. No, no, no paren de gritar, eh. Estos zombies del orto. Sí, munición. Necesito que gastamos una banda de bala ahí, bol***. Acá arriba no hay nada. Bueno, fue. Ah, acá el gas. El gas tenía que poner. ¿Dónde está el gas? Acá. La escasilla de gas, bol***. La escasilla de gas. La cocina, bol***. Una sartén agarré. No me sirve de nada una sartén. Dale. ¿No te moriste todavía? Dale. Te tengo que hacer volar la cabeza para que te muera. Pedazo de p***. Listo, la m***. ¿Y acá qué me va a aparecer ahora, bol***? Va, acá no aparece ni un ningún. Es que hacía una cocina acá en el medio de la nada, bol***. Departamento más pobre, bol***. No, re flashe. Ya llevo, ya llevo. Pero ¿por dónde tengo que ir? Marcame a dónde tengo que ir, la p*** madre. Michael. Michael. No, Michael está más que muerto, bol***. Así que vamos a trancar, ya fue. Recupera el detonador, ok. ¿Por dónde debajo, bol***? ¿Por acá? No, por acá vine. No, o sea, por ahí fui a dejar las bombas. Por acá, acá, acá. Estoy aquí para abajo, bol***. Fui para abajo. Vamos a ir con esto que vamos más rápido, bol***. Era por acá, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hay que bajar. Tengo que bajar, tengo que... Pero es un laberinto esto, bol***. No, no puedo poner un GPS, bol***. Posta, bol***. ¿Por dónde vine? Ah, bueno, por acá. Acá y acá nos tiramos a la m***. Está bien. Acá, ¿eh? Nos retiramos. Llegamos en un flash. Listo, estamos acá. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para abajo. ¿Qué debe haber, no? Va, está infectado el chaboncito. Uh, la re quedé, bol***. Uh, no, me morí de pedo, bol***. Ah, y se abría la puerta, viste lo más bien. No, ¿a dónde he caído, bol***? No, hay un grande encima. Listo el papi. No, ¿y para dónde tengo que ir encima, bol***? ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir, bol***? No, eh, pará. ¿Qué es? Le dio a la pared, bol***. Yo solo quiero saber a dónde... Por acá, ¿no? No, por acá no. Por acá, por acá, por acá. No, sí, tenemos que pasar de todo esto porque... No podemos, no podemos. No, no llenó en zombi, eh, bueno. Pasamos. Ahí había otro. Me hizo poronga, pero bueno, valió la pena. Para abajo, ¿no? Recupera el detonador de Mike. Listo, ya lo tengo. Nos vamos abajo. Sal del edificio y detona las cargas, ok. Y, pero el otro, ¿qué? ¿La re quedó? ¿Qué hizo, bol***? Para mí se quedó ahí, eh. Para mí se habrá convertido. Se había sido convertido. Dijo, eh, fai. Es como otra colmena, como que destruimos otra colmena de... De chombis. No explota, ¿eh? No, anda, va. Ah, sí, es una cara mala, vale. Ah, ahora te gusta otra vez, ¿no? Ah, qué fácil, bol***. Mirá la cara triste, bol***. Vino ahí. ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Gracias!